El personaje que tenemos hoy es un amigo a quien yo llevo en el alma de hace muchos años, tenemos más de 30 años conociendo, y le tengo gran aprecio, gran cariño, y este amigo fue fundador del Partido Revolucionario Dominicano, y luego del PRM cuando hubo todo el cambio. El Pidio Roja está con nosotros, político, exdiputado al Congreso de la República Dominicana por la provincia de María Tenida Sánchez, pero sobre todo campesino, productor agrícola, productor arrocero, y con él vamos a hablar de ambas cosas, de su, digamos, memoria, de su condición de político, y hablaremos de su condición de productor, y lo que puede darse en los próximos meses con el tema del arroz en la República Dominicana. El Pidio, buenos días. En esta mañana, cuando venía en el camino, vi el verdor de los arroces y sus hojas alegres, pero cuando sigo caminando, más adelante, veo el amarillento, cuando está en proceso, cuando ya está en momento de su procesamiento. Pero ahí mismo vi, no el color natural que se ve como cuando una yema de huevo está rosadita. Entonces, vi esa tristeza en el arroz. Y me paro y le digo, la espiga de arroz del país, que tengan fe en el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que su producción en el último rincón del país durará para toda la vida y nunca expirará su vida. Por eso, en esta mañana, a los arrozales y a los productores de arroz, le hablamos San Francisco de Macorís y Nagua, que somos de los más grandes productores de arroz. Buenos días, amados José Rosa y su equipo que lo acompaña. Estamos bien, gracias, señor. Mira, mira, vamos a comenzar por ahí precisamente. No, no, por el político primero. Ah, bueno, como tú quieras, como tú quieras. Bueno, mire, Pillo, tú fuiste fundador del PRD. Correctamente. Tú fuiste fundador del PRM. También. Por lo tanto de los cambios que se dieron. Sí, señor. Ahora, ¿cómo tú ves la política, sobre todo los dirigentes políticos, en el momento actual? Esa juventud que ha llegado a los partidos, y los viejos Robles también. ¿Ha habido equilibrio de acuerdo a tu criterio? ¿Ha habido desarrollo en los partidos políticos o no hemos estancado en los partidos políticos? Quiero decirle que primero, dale gracias a Dios y a ustedes que me están permitiendo compartir con ustedes esta mañana. Pero a raíz de la muerte de Trujillo, saben que Trujillo no lo mataron, pues bueno, fue un criminal aquí en nuestro país. Entonces, que en Cuba se forma el PRD, y el presidente fue el profesor Juan Bosch, en el año 1939. Pero que a 35 días de haber matado a Trujillo, de una vez un equipo de hombres valientes que habían salido huyendo de nuestra patria, tomaron la decisión de retornar. Y esta comisión la encabezó Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo. Ellos vinieron aquí a establecer la democracia en la República Dominicana, porque la juventud no conocíamos la democracia, solamente conocíamos la dictadura. Y a raíz de esa instalación de la democracia en la República Dominicana, es que el PRD aquí se establece y se forma y crece, convirtiéndose en el partido más fuerte que había en América Latina. Y ese partido era un símbolo nacional, que como nosotros apreciamos la bandera, los símbolos patrios, así los que éramos PRDistas en aquella época, le teníamos ese amor al partido. Y por razones que en este momento, por lo menos, ya he conocido por el mundo entero y por nuestro pueblo, saben que un señor empresario, Miguel Vargas, llegó a ese partido y pensó que era una propiedad privada de él y quiso privatizarlo, haciéndole un daño moral a nuestro país. Por esa razón es que el PRD se degrana, se debarata. Y entonces, nosotros, los hombres y mujeres, encabezados por Hugo Tolentino Villo, dijeron, hay que salirse de ahí y hay que formar otra parcela aparte políticamente para poder tener vida. Y se forma lo que es el PRM. Y el PRM hacía un instrumento de lucha en nuestro país y ha podido escalar una de las mejores posiciones que la presidencia, primera vez y segunda vez. Así que ahora tenemos cuatro años sin aceptar que el compañero Luis Abinader va a disfrutar de ello en combinación con nuestro pueblo dominicano. Bien. Yerian. Bueno, no sé si abordar el tema político, que es el que eligió primero, o el tema de las dos. Bueno, le voy a hacer dos preguntas. El político primero. El político, ¿verdad? Pues nos vamos acá en la parte política. Partiendo de su planteamiento inicial y esa parte histórica que usted ha mencionado acá, me parece que es un conocedor de la historia dominicana y que la vivió en carne propia. Correctamente. Sin embargo, vemos que el PRM, luego de salir del PRD como un desprendimiento y ser un partido de historia democrática, últimamente ha ido cambiando eso dentro de lo que tiene que ver con el tren gubernamental. Todavía no han explotado, pero sí sabemos que hay muchos casos de corrupción y algunos casos a veces de intentos de manipulación de lo que tiene que ver con la democracia, específicamente en los medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece a usted esa parte? Sobre esa explicación que usted acaba de pedir, se la puedo decir con facilidad. Para ordenar un país, usted ni nadie puede pensar que debe de ordenarlo de un día para otro. Duraron la gente del PRD 20 años de gobierno. Entonces, apenas Luis Abinader no ha podido cumplir los cuatro años, falta un día todavía para cumplir los cuatro años. Y se ve la diferencia que hay en cuando aquellos estaban en el poder y la que Luis Abinader ha establecido en estos últimos tres años en el poder. Entonces, así empezó Luis Abinader y a 104 años, les repito, que faltan sin encetar, va a concluir con un asentamiento, asentar lo que se llama el orden político en nuestro país, que cese la corrupción, que la corrupción se convierta en cero y donde haya respeto para la institucionalidad. Que en aquel gobierno, puedo decirselo, yo que pasé tanto sin sabores, tanto en el partido reformista en aquella época, porque la verdad, Dios me dio la oportunidad a mí de yo estar vivo, pero fueron muchos los sin sabores que yo tuve que pasar en el gobierno del partido reformista. Y en el PDD, el que no iba con una gorra morada a una institución, no se le ponía atención. Entonces, hoy no. Hoy tenemos un gobierno que está trabajando para el país y para el pueblo con respecto a la institucionalidad. Y eso es lo que el país quiere y eso es lo que usted está reclamando, que Luis Abinader está trabajando y va a trabajar para esa situación. Sin embargo, estimado, hemos visto varios escándalos de corrupción, como es el caso de los 400 millones de Gloria Reyes, como es el caso de los 100 millones de Tony Peñaguaba, como es el caso del Intran, de Hugo Veras, como es el propio caso del Ministerio de Educación por el cual instituyeron a Roberto Fulcal, y una serie de escándalos que han explotado y que realmente no ha pasado absolutamente nada más que el movimiento, para no decir institución, de esa persona que sabemos que luego lo colocan en otro lugar. ¿Le parece a usted que es transparencia? Eso no es la transparencia, es la que Luis está llevando a cabo y va a concluir con ella. Todos escándalos que en este gobierno se haya registrado, él está poniendo un stop como verdaderamente debe realizarlo. Pero, les repito, no puede hacerlo de un día para otro. Son 20 años que la administración pasada duró haciéndole daño al país y Luis en estos tres años y días que lleva por lo menos ha tratado de ordenar la casa, de ordenar nuestro país donde haya respeto e institucionalidad para el desarrollo que nosotros necesitamos. Porque nosotros necesitamos un país que por cualquier rincón que estoy cruzando se sienta el orgullo de decir, yo soy dominicano porque un gobierno como este está dando credibilidad a todas las instituciones. Así que, por esa situación, sentimos conformes, contentos con el compañero Luis Abinaber que está trabajando y va a seguir trabajando por este país. Carolina. Estimado, le voy a mezclar el tema de la agricultura del arroz con el tema político. Desde el punto de vista de las aplicaciones que se han hecho para supuestamente equilibrar los precios, hace alrededor de un mes veíamos quejas de los detallistas por su preocupación con el aumento del arroz. Sabemos que una libra de arroz, de un arroz consumible, porque puede haber hasta 20 pesos. Es el primer, digamos. Ah, exacto. Un arroz regular cuesta más de 30 pesos, 34 y hasta 36 pesos, y eso es mucho. Y esta preocupación de ese aumento y de que desde el Ministerio de Agricultura no se ha tomado en cuenta a los agricultores y todo este tema que tenemos con la agricultura a nivel nacional. ¿Cuál es su parecer, pero desde el punto de vista técnico y su conocimiento, no solo de políticos y no más técnico, de qué está pasando con la agricultura y esas políticas que se deben de implementar o que se han implementado a modo de orientación? A modo de orientación sobre el sector agropecuario y en especial el arroz en este momento. El arroz es un cultivo que anteriormente estaba totalmente abandonado. El arroz había que producirlo, despacharlo a la factoría para que lo pagaran cuando le diera la gana. Así vivía el arroz en una época. Pero en este gobierno, desde que Luis asumió el poder, fue una bendición del señor que tuvimos los arroceros. Desde ese mismo año, el arroz empezó a coger su auge de avance, de desarrollo. Tener precio, pagarlo, inmediatamente se empezara el arroz y también con un porcentaje en una forma razonable y anteriormente nada de eso se podía lograr. Y asimismo también, el arroz ha ido escalando precio para que los productores también reciban su beneficio. Entonces, había beneficio en los productores en los que comercializan el arroz y también los consumidores que son la mayoría. Se ha tratado de ver en la forma que llegue a un precio más bajo del consumo real, pero que se ha tratado siempre de buscar la forma donde el consumidor no sea tan perjudicado con el precio. Es decir, que por el alto precio que ha tenido el arroz porfaneja, también al consumidor le ha llegado un poquito más alto, pero se ha tratado de corregir que llegue a un precio accesible para que la gente pueda consumir. que se podría corregir eso, el pidio, con una acción del gobierno, pero qué tipo de acción? Bueno, la acción... Para reducir el precio. Para reducir el costo y el precio del arroz, le quiero decir algo. Hay un convenio en América Central, los Estados Unidos y la República Dominicana, el R de Cata. Entonces, ese es un acuerdo que ya está desde la República Dominicana ingresó en el 2004 y en el 2005 fue aprobado por el Congreso. Así que yo estoy con el dicho que no puede ser el gobierno y puede que esto pueda apartarse de eso. Exacto. pero si el gobierno con las relaciones que tiene con los demás gobiernos y el presidente de los Estados Unidos va a lograr cómo esa situación no siga siendo tan perjudicada a nosotros los productores y eso es bajo un convenio que se puede lograr y un acercamiento. Pero también eso se debe de lograr y se va a lograr con una petición que de mi parte yo quiero hacer. Primero, el señor presidente de la República habló en la semana pasada donde ya para el 25 él va a tener solución. Al 2025. Al 2025 va a tener solución para ese caso. Entonces, nosotros debemos creer en el presidente de la República que siempre ha tenido lealtad y responsabilidad para defender nuestro país. Hay de peaje sombra que nadie pensaba que el presidente en un corto tiempo pudo lograr eso y eso desapareció para que ustedes cuando van el peaje sombra que había pasado para la semana. Yo acabo de pagar 800 pesos para pasar y 800 para ir y 400 para venir. Sí, pero anteriormente era muy caro lo que tenía. Anteriormente había que pagar más de mil pesos porque obligatoriamente el peaje es obligatorio en el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir en ese orden? Que el gobierno repite, el gobierno es responsable y está trabajando para lograr No ha habido una propuesta concreta. Sí, la propuesta para enfrentar eso en el 25. Es la siguiente para el 25. Mire, de mi parte lo que yo quiero decir ahora es lo siguiente. Que quiero hacerle un llamado a todos aquellos que de una forma u otra intervienen en el arroz porque están los molineros, estamos nosotros los productores, están todos los sectores que inciden en esa situación. Que de una forma u otra, tal como el presidente está reuniéndose con los políticos, con los empresarios para lograr la cuestión que viene ahora mismo como el fiscal, la exención fiscal, correctamente, para que entonces los productores puedan recibir beneficio en qué orden, en que lo que fabrican y también trabajan en los agrícolas, en los insumos agrícolas para el arroz, ellos puedan reducir su beneficio para que ese beneficio que ellos puedan reducir llegue a los productores, que en todo rengojo, que lo que venden en la maquinaria también llegan a una forma más económica, para que también eso genere en beneficio al productor y en ese orden también un llamado al ministro de agricultura y a los que se encargan de la investigación de producir una semilla genética, que cuando en el país tenemos que producir una semilla genética, aumenta la producción en saco por tarea y que en esa misma producción sea un arroz de calidad para que el consumo, el consumidor le llegue más económico y así lo que vaya a traer arroz de fuera, viendo que ya el arroz dominicano tiene buena presentación y un precio no muy alto, también entonces nosotros vamos a seguir consumiendo nuestro arroz dominicano y los productores a nivel nacional, que obligatoriamente el señor presidente de la república tiene que protegerlo como lo ha dicho y lo va a seguir protegiendo, es decir que ese sector del sector arrocero no puede, nosotros no podemos prescindir de él porque yo te sabe aquí se siembra alrededor de un millón trescientas mil tareas de arroz y yo te sabe cuántas manos de obra no inciden en eso diariamente. Me preocupa algo Pillo, que tú y yo hablábamos antes de comenzar la entrevista fuera del aire y yo te decía y te lo voy a repetir ahora, yo te decía cuántas tareas tú tienes, sembrar de arroz, 130 tareas, tú sabes cuántas hectáreas tiene el más chiquito de los productores norteamericanos, supongo que 400 hectáreas y miles de hectáreas entonces el tema está en el desequilibrio mi hermano. Eso iba a decir, está la República Dominicana que es una de las partes que a veces preocupa un poco de los acuerdos y tratados en competir con esas grandes naciones a nivel tecnológico de maquinaria de magnitud de terreno y todas esas cosas. Exención de impuestos a la maquinaria en Estados Unidos. Agrícolas. Ahí es donde yo quiero también hacerles aclaración por lo menos en dos vertientes. Es la maquinaria que viene de los Estados Unidos que viene penalizada y de ahí en adelante vengan sin impuesto esa es una facilidad para nosotros los productores que fabrican el abono de espíritu también si se ganan 20 pesos y dicen nos vamos a ganar 10 para nosotros tampoco porque no somos los productores solamente que van a desaparecer son muchos sectores y para ahí que van a desaparecer entonces si todos los sectores logran ellos poner de su parte y bajar la balanza entonces nosotros podemos competir con los Estados Unidos o con cualquier país del mundo que produzca arroz porque donde quiera que el arroz se produce lleva su gasto y su costo obligado para el arroz de calidad pero si aquí los técnicos de aquí están preparando como les dije ahorita una semilla genética de un buen rendimiento y los productores de agroquímicos que lo fabrican y los que trabajan en eso también da facilidad todo eso se puede lograr porque si los Estados Unidos le dan una digamos una contrapartida a los que inviertan allá para que no sean tan penalizados y aquí por lo menos el gobierno del presidente Luis Abinader cuando se inició sin nadie pedirle el gobierno no sé cuántos miles de millones le prestó a los productores sin intereses es decir que eso es algo también que se puede lograr cuando el gobierno esté prestando los intereses a los productores el dinero con cero interés o un interés muy bajo también todo eso es un beneficio del productor y podemos competir con cualquier país del mundo que sea productor de arroz pero eso tiene que traducirse también en un beneficio a la población pero es para que llegue bajito con el dinero que yo pago de mis impuestos que pago bastante no pueden prestarle a una tasa cero a un productor para que me venda caro a mí porque entonces es una contradicción o sea en qué me beneficio yo como ciudadano pero es que si estamos hablando de que por cierto estoy comprando el arroz más caro está 45 el que yo compro si estamos lo compraba lo compraba 35 y tengo toda la factura si estamos hablando de lograr que la penalización se desmonte en los renglones que le dicen de insumos maquinaria y otras cosas es para que lleman económico debería porque no se justifica entonces que haya una depenalización en cuanto a la producción se refiere y que el arroz siga llegando más caro entonces no hay razón para eso el gobierno le prestó a tasa cero a través del banco agrícola a muchísimos productores y yo sigo comprando el arroz más caro que antes entonces ¿de qué sirvió ese dinero prestado? que no se generalizó el programa que queremos generalizar ahora para que todos los sectores del país aporten lo que le corresponda aportar para que el arroz bajen y que entonces los consumidores puedan seguir consumiendo productos dominicanos sin tener que traerlo de fuera al final yo quiero ya la última pregunta pillo porque ya el tiempo se me echó encima mira 62 años haciendo política en agua y zonas aledañas ¿tú sientes que has sido reconocido por tu conciudadano por esa dedicación? son dos generaciones señores 62 años dos generaciones finalmente pillo ¿qué te piensas? no lo que yo quiero decirle en ese orden es que ciertamente me siento conforme contento con los compañeros de la provincia y también del país porque aquí tengo yo muchos amigos empezando por el gallego no ese era pana full en la política entonces así por lo menos he mantenido una posición con firmeza con lealtad en cuanto a la política se refiere y le decía ahorita se lo voy a repetir primero hoy aquí les voy a repetir gracias a Dios porque en aquellos momentos que era un momento de tanta agresividad sin tener que doblar mi corva para no humillarmele a nadie sin tampoco retroceder por dádiva por ofrecimiento que tantas y tantas se presentaron y yo todo esto lo he hecho hacer ¿por qué lo he hecho hacer? por principio porque siempre he dicho a mis familias a mis hijos que están que en cualquier parte del mundo que se sientan que exhiban el nombre del Pío Rojas con honor con orgullo con gusto porque es lo que es mejor legado que quiero hacer a mis hijos ¿para qué sirve la fortuna? porque yo he dicho y lo voy a repetir aquí ahora si usted se dedicara a hacer cosas mal hechas y fuera a una farmacia a un negocio a comprar yo quiero un millón de pesos de seriedad y se lo vendieran entonces la gente no hiciera robo ni hiciera cosas mal hechas entonces el comportamiento de la persona es lo que le vale para su eternidad y por donde quiera que cruce yo veo que es San Francisco y tengo tantos amigos por donde quiera y en la capital por igual pero ¿qué sucede? esto es por el comportamiento que cada ser humano debemos de decidir y les repito a la juventud a la nueva generación que no se arrepienta de incursionar en política que lo único que tienen que hacerlo es con lealtad con responsabilidad y con firmeza no que estén hoy aquí y mañana aquí y que por dádiva vendan su principio porque yo he dicho y lo repito el principio de cada persona es innegociable y yo lo he dicho mi honor es innegociable con nadie ni con nada y por eso gracias al pibio yo los felicito por eso importa muy poco en esta sociedad pero quiero darle gracias a ustedes gracias gracias a ti por decir hermano te agradecemos infinitamente la presencia y a ustedes mis amigos mantenerse ahí con nosotros en esta entrevista interesantísima con el pibio roja político y productor arrocero de denagua el pozo denagua así mismo es